El director mexicano Amad Escalante fue reconocido con los aplausos del público, tras presentar en Toronto su más reciente película. Estoy en Toronto presentando mi cuarta película que se llama La Región Salvaje, que acaba de tener su premio mundial en el Festival de Venecia, donde fue ganar una edad con el premio Mejor Dirección, y es el León de Plata. La Región Salvaje presentada a nivel internacional como Day Untamed es una historia realista que tiene un elemento que no hay en este mundo, una criatura que da placer. La Región Salvaje trata sobre, en gran rasgo sería la homofobia, el machismo, la opresión de las mujeres, la violencia hacia las mujeres, que existe en muchas partes del mundo. El también director de Haley, enfatizó que lo que más habla por él son sus propias producciones, porque ahí es más honesto y menos pretencioso con el público. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.